A mí, como a todos los buceadores, nos cambian los pulpos. Son curiosos, dejan interactuar con ellos... Pero eso mismo es un problema, ya que así son presa fácil de los pescadores submarinos. Además, confían demasiado en su camuflaje. Así que cada vez que nos encontramos con uno, después de jugar un poco, hay que enseñarles que los buceadores no son unos bichos simpáticos con los que jugar. Hay que incordiarlos lo suficiente para que no quieran volver a saber nada de ningún buceador. Ya os he dicho que confían demasiado en su camuflaje. ¡Suscríbete al canal!